de cárcel por el caso Perseo. Es corresponsable del asesinato de más de 30 mil personas y ahora se beneficiará con arresto domiciliario. Osman Morote, Barrio Nuevo, podrá seguir en casa el proceso en su contra por el atentado de la calle Tarata que dejó 25 muertos. La medida judicial, que también benefició a la senderista Margot Liendo Gil, solo ha sido celebrada por cabecillas terroristas como el criminal Abimael Guzmán Reynoso. Osman Morote, Barrio Nuevo, quien nació en Cusco en abril de 1945, era uno de los integrantes de la cúpula de sendero Luminoso. Morote organizó atentados, asesinatos selectivos y matanzas como la registrada en Lucanamarca, Ayacucho, donde mataron a 69 comuneros, entre ellos 11 mujeres, algunas embarazadas y 18 niños. El terrorista estudió en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, donde conoció a Abimael Guzmán, que se desempeñaba como profesor de filosofía. En 1978 pasó a la clandestinidad y dos años después, Sendero Luminoso inició sus actos terroristas. Morote, Barrio Nuevo, fue ubicado y arrestado en junio de 1988. Cuando fue condenado en el primer proceso en su contra, el terrorista amenazó en plena sala de audiencia al juez César Ruiz Trigoso, juez superior, quien 48 horas después fue asesinado. En una entrevista con el programa Panorama, el año 2003, Osmán Morote no descartaba volver a las acciones terroristas. No hemos renunciado a nuestra política, no hemos renunciado a nuestro partido, pero creo que el problema concreto es justamente ese, y de eso se debiera tratar. Es decir, no descartamos, se vuelva a desenvolver lo que ustedes denominan la guerra popular. Ese es un problema que lo resuelve el propio curso de la historia y el desarrollo de la lucha de clase. Asimismo, restaba gravedad a las matanzas perpetradas por Sendero Luminoso. Errores, excesos, limitaciones, sí, y se lo ha planteado puntualmente en diversas ocasiones y también de manera pública. Morote, quien cumplirá el arresto domiciliario en Chaclacayo, tiene pendiente un proceso por la matanza en 1984 de 100 campesinos de la comunidad ayacuchana de Soras. Asesinato masivo que utilizó Sendero Luminoso para amenazar a quienes se enfrentaban a la banda terrorista. Por el mismo caso, también tiene un juicio pendiente Margot Liendo, dirigente del Comité Regional Norte de Sendero Luminoso y responsable directa de las acciones armadas de la logística y la planificación de los atentados. Bueno, ahí escuchaban ustedes...